Natividad 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 Ha nacido el Redentor Llegó la Navidad Nos trae bendiciones Ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza En ti renacerá Sentirás cada instante Su amor y su bondad Vamos todos a Belén Que llegó la Navidad Vamos a ver Al niño Dios Que está en el portal Vamos todos A Belén Que llegó la Navidad Vamos todos A cantar Natividad Natividad Somos la voz de Dios Y tú eres Padre Natividad 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 Camino a Belén Con la burriquita Y el Dios de Israel Vamos todos cantando Camino a Belén Con los pastorcitos Y las ovejas también Canta, canta Camino a Belén Camino a Belén Para adorarle Para adorarle Y a bien decirle también El público va Camino a Belén San José y María Van hacia Belén Con la estrella que ilumina El sendero también Canta, canta Camino a Belén Con la burriquita Y el Dios de Israel Vamos todos cantando Camino a Belén Con los pastorcitos Y las ovejas también Canta, canta Camino a Belén Para adorarle Y a bendecirle también Sean todos bienvenidos Llegamos a ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De nuestra administradora Virgen María De Jerusalén En una noche más De Camino a Belén Programación especial Parrandón navideño Antesala A la gran noche De Belén ¿Cómo está ese ánimo Del público? Muy buenas noches Saludamos a todas Esas personas Que hoy han venido A acompañarnos Especialmente Le damos Un cariñoso saludo A la señora Aminta Que hoy se ha contagiado Dios le bendiga Señora Aminta Que este Camino a Belén Y nos está acompañando Así que vamos a darle La bienvenida A la señora Aminta Como se debe La bienvenida A la señora Aminta Que va a Camino a Belén Y a todos los que están allí Acompañándonos Señora Aminta Va a Camino a Belén San José y María Van hacia Belén Con la estrella Que ilumina El sendero También Canta Canta Camino a Belén Con la burriquita Y el Dios de Israel Vamos todos cantando Camino a Belén Con los pastorcitos Y las ovejas También Canta Canta Camino a Belén Para adorarle Y a bendecirle También Tenemos una noche especial Preparada con mucho amor Para ustedes En Vamos a decirlo así En ese caminar En esa preparación Porque esto es una preparación Pero una preparación En alegría Porque vamos a recibir Al niño Jesús Así es Y recuerden Que estamos Preparados ya Para encender La segunda velita Recuerden Como dijo el sacerdote Encender la velita Es encender Esa luz Que tenemos En nuestro corazón Así que Adelante Sigamos Camino a Belén Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Esa es tu hermosura Esa es tu candor El alma me roba El alma me roba Me roba el amor Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Con tus ojos lindos Jesús mírame Y solo con eso Y solo con eso Me consolaré Con tus ojos lindos Jesús mírame Y solo con eso Y solo con eso Me consolaré Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Niño lindo Eres tú mi Dios La vida bien mío Y el alma también Te ofrezco gustoso Te ofrezco gustoso Rendido a tus pies La vida bien mío Y el alma también Te ofrezco gustoso Te ofrezco gustoso Rendido a tus pies Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios De mí no te asustes Pues sin ti que haré Cuando tú te vayas Cuando tú te vayas Haz por llevarme De mí no te asustes De mí no te asustes De mí no te asustes Pues sin ti que haré Cuando tú te vayas Cuando tú te vayas Haz por llevarme Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Adiós tierno infante Adiós niño adiós Adiós dulce amante Adiós dulce amante Adiós niño adiós Adiós tierno infante Adiós niño adiós Adiós dulce amante Adiós dulce amante Adiós niño adiós Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tú mi Dios Eres tú mi Dios Niño lindo Bello Aguinaldo Cantado con mucha alegría por nuestro grupo Camino a Belén que está conformado por nuestra hermana María Francia en la voz principal en la guitarra, nuestro hermano Carlitos en el clave tenemos a Francisco en los tambores y a nuestro hermano Martín en la pandereta un fuerte aplauso para el grupo Camino a Belén estamos haciendo todo esto para la mayor gloria del Dios de Israel y junto con mi hermana Doris y su servidor José David vamos a compartir esta noche con mucha alegría y un repertorio de música hecha con amor para el Dios de Israel y el niño Jesús así es como dice la canción para rendirnos ante ese niño Jesús, ante ese niño de Dios que lo esperamos con muchas ansias con mucho gozo en nuestro corazón con esa luz que solamente Él nos da a todos nosotros, por eso debemos seguir preparándonos recuerde ya estamos en vísperas de encender la segunda velita ese segundo domingo de Adviento que nos llama a la conversión recordándole a todos que estamos saliendo en vivo y en directo a través de www.radionatividad.tv.com en nuestra página de YouTube pueden buscarnos como Radio Inatividad y también tenemos muy activo nuestro Instagram donde muy pronto estaremos publicando la oración para encender la segunda velita del segundo domingo de Adviento así es todo esto para contagiarlos a todos ustedes desde la distancia desde donde se encuentren para contagiarlos de esta alegría de este tiempo de Adviento de este tiempo de preparación para recibir a ese gran Mesías como decía la canción a ese niño lindo y vamos con un villancico así como está esta noche Espléndida Noche Espléndida Noche Radiante de Luz Es la noche buena pues nació Jesús Espléndida Noche Radiante de Luz Es la noche buena pues nació Jesús Es la noche buena pues nació Jesús Espléndida Noche Venid Adoremos con suma humildad al Dios humanado que todo es bondad Espléndida Noche Radiante de Luz Es la noche buena pues nació Jesús Espléndida Noche Radiante de Luz Es la noche buena pues nació Jesús Es la noche buena pues nació Jesús Venid a Belén con gozo y amor Amamos al niño Nuestro Salvador Nuestro Salvador Espléndida Noche Radiante de Luz Es la noche buena pues nació Jesús Espléndida Noche Radiante de Luz Es la noche buena pues nació Jesús Es la noche buena pues nació Jesús O Jesús Oh Jesús Divino Bendito tu nombre Que tan solo eres Amigo del hombre Espléndida Noche Radiante de Luz En la noche buena pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz En la noche buena, pues nació Jesús En la noche buena, pues nació Jesús Aromas de flores, vamos a ofrendar Al niño divino que está en el portal Espléndida noche, radiante de luz En la noche buena, pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz En la noche buena, pues nació Jesús En la noche buena, pues nació Jesús La, 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 la El niño nos pide como canastilla Un corazón puro y un alma sencilla Espléndida noche, radiante de luz En la noche buena, pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz En la noche buena, pues nació Jesús En la noche buena, pues nació Jesús La, 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 la Oro, incienso y mira Cual ricos presentes Le ofrendan al niño Los reyes de oriente Espléndida noche, radiante de luz En la noche buena, pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz En la noche buena, pues nació Jesús En la noche buena, pues nació Jesús La, 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 la Hermoso porteño De sabiduría Le trae al hombre Dicha y alegría Espléndida noche, radiante de luz En la noche buena, pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz En la noche buena, pues nació Jesús En la noche buena, pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz En la noche buena, pues nació Jesús Espléndida noche, radiante de luz En la noche buena, pues nació Jesús En la noche buena, pues nació Jesús Y qué hermosa esa canción, qué hermoso cuando el niño Jesús, ¿qué es lo que nos pide el niño Jesús? Una canastilla, un corazón puro y un alma sencilla, eso es lo que nos pide el niño Jesús en este tiempo Verlos a todos aquí reunidos, cómo aplauden, cómo disfrutan del espectáculo Porque esto es un espectáculo no del mundo, no para el mundo, sino para el Dios de Israel Para preparar nuestro corazón, para el niño que viene y que va a nacer Hermanita Doris, ya que estamos dando inicio a esta segunda semana del tiempo de Adviento ¿Qué nos propone la liturgia para cumplir, o mejor dicho, para caminar hacia Belén durante este tiempo? Un camino hermoso y que más que la conversión de todos nosotros Convertirnos, tener un corazón especial, un corazón llamado a esperar, a prepararnos A estar dispuestos a ser obedientes, a tener esa diligencia, ese amor para ese Mesías Que viene a darlo todo por nosotros Ese es el tema, esa es la palabra, la conversión de todos nosotros, de nuestros corazones Empezando por nosotros Así es, ya nos están escuchando a través de YouTube en vivo de nuestra página www.radionatividadtv.com Y a través de Instagram totalmente en vivo Siguen disfrutando con nosotros, Camino a Belén ¿Qué tal si le damos un poquito rápido con un hermoso tema? ¡Córrela, córrela! Correla, córrela, córrela, córrela pa' ya Correla, córrela, córrela, córrela pa' ya No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad La malvada mula con sus finos dientes La malvada mula con sus finos dientes Le comió la paja al niño inocente Le comió la paja al niño inocente Correla, córrela, córrela, córrela pa' ya Correla, córrela, córrela, córrela pa' ya No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Los pueblos más lindos del Estado Aragua Correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad A los parranderos del pueblo de Cata A los parranderos del pueblo de Cata Con este Aquinaldo les damos las gracias Con este Aquinaldo les damos las gracias Correla, 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 correla pa' allá Correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad no hay que darle gusto a la humanidad, tenemos la iglesia, la plaza mayor, tenemos la iglesia, la plaza mayor, y está San Francisco que es nuestro patrón, y está San Francisco que es nuestro patrón, córrela, 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 córrela pa allá, córrela, 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 córrela pa allá, no hay que darle gusto a la humanidad, no hay que darle gusto a la humanidad, si llegas a Cata y quieres comer, si llegas a Cata y quieres comer, pides el morao y la red de Jurel, pides el morao y la red de Jurel, córrela, 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 córrela pa allá, Correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad ¿Quién es esa gente que canta en el coro? ¿Quién es esa gente que canta en el coro? Y esa es Venezuela, la flor del tesoro Y esa es Venezuela, la flor del tesoro Correla, 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 correla pa' allá Correla, 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 correla pa' allá No hay que darle gusto a la humanidad No hay que darle gusto a la humanidad Somos Venezuela, somos la voz de Dios y tú eres parte de Él Así es, y corramos deprisa, corramos deprisa a seguir con esa alegría Con esa emoción para esperar a ese gran Mesías con ese corazón lleno de amor y de gozo Como Él solo se lo merece Les invito a todos los que nos están viendo a través de YouTube, a través del Instagram Que interactúen con nosotros, dale like, comparte, comenta Y sé parte de la alegría de la programación especial Camino a Belén Así es, a todos ustedes que están allí, muchísimas gracias Porque gracias a ustedes nosotros podemos continuar Nosotros podemos estar aquí, gracias a esa sintonía A todo eso que ustedes están allí disfrutando A través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira Que llega siempre a todos los rincones Para que solo ustedes que están allí, lo disfruten Y si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse Si aún no nos siguen por Instagram, búsquenos Radio Natividad 101.7 FM Y sé parte de la gran familia que comunica la esperanza y la buena nueva Tenemos aquí un tema especial Es especial puesto que lo va a presentar la misma autora Nuestra querida María Francia Pérez Es un villancico titulado Corramos, corramos Corramos, corramos todos, corramos vamos a ver Al niño que ha nacido, hijo de María y José Que vemos todos presentes, nadie con las manos puras Dicen que nació tan pobre, que no tiene ni la cuna Dicen que nació tan pobre, que no tiene ni la cuna Debemos llevarle al niño, todos un buen regalito Dicen que nació tan pobre, que no tiene pañalitos Que no tiene camisita, ni escarbines, ni abriguitos Tampoco tiene cobija, ni talco, ni jaboncito Tampoco tiene cobija, ni talco, ni jaboncito Corramos, corramos todos, corramos vamos a ver Al niño que ha nacido, hijo de María y José Que vemos todos presentes, nadie con las manos puras Dicen que nació tan pobre, que no tiene ni la cuna Dicen que nació tan pobre, que no tiene ni la cuna Llevemos una guitarra, un tiple y un bandolín Para tocarle a Jesús, que no se quiere dormir También debemos los músicos, las maracas, un violín Y toquemos todos unidos, hasta lograr nuestro fin Y toquemos todos unidos, hasta lograr nuestro fin Corramos, corramos todos, corramos vamos a ver Al niño que ha nacido, hijo de María y José Que vemos todos presentes, nadie con las manos puras Dicen que nació tan pobre, que no tiene ni la cuna Dicen que nació tan pobre, que no tiene ni la cuna A San José y a la Virgen, pidamos con devoción Que en esta tierra querida, derrame su bendición Y al niño Jesús pidamos, que socorra a los niñitos Que no tienen como él, ni siquiera un juguetito Que no tienen como él, ni siquiera un juguetito Corramos, corramos todos, corramos vamos a ver Al niño que ha nacido, hijo de María y José Que vemos todos presentes, nadie con las manos puras Dicen que nació tan pobre, que no tiene ni la cuna Dicen que nació tan pobre, que no tiene ni la cuna ¡Qué hermoso María Francia! Un aplauso para la mayor gloria de Dios Y en agradecimiento al talento de nuestra querida hermana María Francia Pérez Cuéntenos un poquito María Francia ¿Qué le inspiró esa canción tan bonita? Sobre todo eso que dice que debemos pedirle al niño Que socorra a todos esos niños que no tienen nada Bueno, mire, esta es una composición Bueno, esta yo la escribí hace muchos años Pero ya que aquí me dieron la oportunidad De participar en Camino a Belén y en Radio Natividad En la misa y pues bueno, primera vez que participo por Navidad aquí Y les estoy presentando pues algunas de mis composiciones Y esto pues fíjense que yo cada vez que escribo El Espíritu Santo que es un niño igual que yo Porque yo soy una niña, entonces él es el que me ilumina Y como él es un niño, entonces simplemente cuando yo escribo Yo me lo imagino, me imagino todo lo que yo escribo Me lo imagino que está pasando, lo visualizo ¿Verdad? Entonces lo plasmo en letra y yo Ay, 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 ¿qué me está dando la visualización del Espíritu Santo? Y córrele a escribir, escribir, escribir para que no se me vaya Y la mayoría pues de mis composiciones me las da con letra y música Y bueno, esto pues como él es el que me inspira Él me muestra absolutamente todo, o sea todo Y me lo mostró pues de esa manera para que lo escribe Para que dé a conocer, como dice a todo el público presente Pues que escucha Radio Natividad y bueno Es un regalo para Radio Natividad, es una composición Qué hermoso, bien bonito y la hace correr de verdad, ¿no? María Francia Un aplauso, vamos que sí, todos felices, felices Vamos a Belén, con esa alegría que nos da María Francia con los cantos Qué belleza ver cómo el Señor manifiesta sus dones Bien dice la palabra de Dios, no se enciende una vela para esconderla en un cajón Se pone en lo alto para que ilumine a todos los de la casa Para que irradie a todas las personas Así como le ha dado la luz allá a la señora Tita que estaba bailando Aplaudiendo y cantando Muchísimas gracias, gracias por Contáguenos de esa alegría, esa es la verdadera alegría de los hijos de Dios Vamos que sí, otro aplauso para la gloria del Señor Vamos entonces con mucha alegría y gozo A escuchar Vamos a escuchar este aguinaldo niño venturoso Niño venturoso, fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Niño venturoso, fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Niño venturoso, fruto de María Niño venturoso, fruto de María Niño venturoso, fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Niño venturoso, fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Niño venturoso, fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Niño venturoso, fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Niño venturoso, fruto de María Niño venturoso, fruto de María Niño venturoso, fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Niño venturoso, fruto de María Derrama tus dones sobre el alma mía Gloria a Dios Vamos camino a Belén Programación especial Parrandón navideño Antesala en preparación A la gran noche en Belén Así es y como dice la canción Niño lindo Derrama tus dones sobre todos esos corazones Para que hayan muchos corazones convertidos En la espera de su llegada A ese gran Mesías Que convierta muchas personas Que este tiempo sea un tiempo hermoso, grande Para que todas esas personas se den cuenta De que hay un Dios verdadero De que hay un Mesías que viene Para estar y quedarse junto a nosotros Quiero agradecer también la participación De Carlitos en La Clave Y de Francisco en Los Tambores Y de nuestro hermano Martín en La Pandereta Que le dan armonía a esta voz melócrata Diosa que nos deleita con los cantos para la gloria de Dios Una vez escuché que en las orquestas Hacen que ella también se equivoque Por eso ella desde el principio les decía Ustedes tienen que acompañarme como es Con ese ritmo y con ese gozo de esta noche Y con ese mismo espíritu de gozo Vamos, vamos a cantar el villancico ¡Corre caballito! Corre caballito, vamos a Belén Todos a ver a María y al niño también Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también, dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores El ángel Gabriel anunció a María Que el niño divino de ella nacería De ella nacería, de ella nacería Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también, dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Los tres reyes magos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Los tres reyes magos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Hermosos presentes, dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Corre caballito, vamos a Belén Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también, dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer, al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a veler, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a veler, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, que vamos a veler. Ojalá que hayan muchos niños escuchando esta programación, para que cuando nazca ese niño Jesús, lo deleiten con todos estos villancicos, como nos está deleitando en esta noche, María Francia. Y nuestro querido Camino a Belén, con su grupito musical, el Grupo Belén. Vamos, un fuerte aplauso para el Grupo Belén. Estamos siempre bajo la dirección de nuestra administradora Virgen María de Jerusalén, y lo quiero recordar, porque ella es guía en el tiempo de Adviento, junto con San José. Y me recuerda mucho que esta segunda velita del tiempo de Adviento se llama La Vela de Camino a Belén, precisamente porque recordamos ese viaje que San José y la Virgen hicieron para llegar al poblado de David, en donde nacería el Mesías, nuestro Señor. Así es, ellos iban casa por casa, tocando y tocando, para ver quién les daba esa posada, hasta que por fin, pues llegaron al sitio donde tenía que nacer ese gran Mesías. Y esperando que en todos ustedes también nazca ese niño Jesús, que ya tengan ese nacimiento. Recuerden, ese nacimiento hermoso, ese nacimiento que represente de verdad lo que es, lo que es la llegada de ese gran Mesías a nuestro hogar, a nuestras casas, y sobre todo a nuestros corazones. Y con un sentimiento de agradecimiento a nuestro niño Dios por haber nacido, a San José y la Virgen por haber dicho que sí al plan de Dios, vamos todos juntos a acompañar al Grupo Camino a Belén, con este villancico de Contento. De Contento voy cantando, de Contento voy cantando, al Dios niño celebrando, al Dios niño celebrando, al Dios niño celebrando, himno, himno de alabanza, cantos, cantos de alegría, en honor al niño que nos dio María, en honor al niño que nos dio María, de Contento voy cantando, al Dios niño celebrando, de Contento voy cantando, de Contento voy cantando, al Dios niño celebrando, eres, eres oh Jesús, vida, vida y consuelo, verdad y camino que nos lleva al cielo, verdad y camino que nos lleva al cielo, de Contento voy cantando, al Dios niño celebrando, de Contento voy cantando, al Dios niño celebrando, cantos, cantos de alegría, todos, todos dirijamos, al que está nacido, al que tanto amamos, al que está nacido, al que tanto amamos, de Contento voy cantando, al Dios niño celebrando, al Dios niño celebrando, de Contento voy cantando, al Dios niño celebrando, al Dios niño celebrando en camino a Belén. Así vamos cantando y cantando para esperar a ese hermoso niño. Tenemos por aquí a nuestros radio oyentes que se conectan a través de YouTube en vivo, página Radio Natividad y a través del Instagram, los invito a que dejen sus comentarios en la caja de comentarios y nos digan de dónde nos escriben, cómo va esa sintonía y esa preparación en el tiempo de Adviento. Milagro Durán nos dice, felicitaciones por tan bello programa, un aplauso a los músicos, lo hacen muy bien. ¡Bravo! ¡Gloria a Dios! Y así como Milagro Durán, muchas gracias por su comentario, nos ha escrito, usted también puede participar, que le demos sus comentarios y le daremos un saludo especial. José David, y en este segundo momento, en esta segunda semana del tiempo de Adviento, que nos habla de la conversión, ¿cómo sería esa conversión? Yo siempre he dicho que esa conversión, me gusta mucho el villancico que tocamos hace rato de corre caballito, porque es como ponerle ganas, ponerle ganas a este tiempo de Adviento, es buscar los sacramentos, especialmente una buena confesión, comulgar, este es un tiempo muy lindo para hacerlo, acercarnos a Dios. Yo creo que esa es la conversión, es poner ese caballito a correr para que no se quede, porque si no, después no llega Belén. Así es. Y asistir a cada Eucaristía, qué hermoso es, todas esas reflexiones que hace cada sacerdote en este tiempo de Adviento, todas esas invitaciones que nos hacen a que nos preparemos, a que estemos los vigilantes, a que no nos quedemos dormidos, a que estemos allí preparados, para cuando llegue ese niño Jesús, todos estemos allí esperándolo con mucho amor y con mucho gozo. Por aquí tenemos a Teresa Abate, fiel servidora de Casa de Oración, nos dice, queridos compañeros servidores, están saliendo muy bonito, todo con mucho entusiasmo, como somos, familia en Radio Natividad. Saludamos a Teresita, que va camino a Belén. Todos juntos acompañando. Uno, dos, tres. Teresita va, camino a Belén, San José y María van hacia Belén, con la estrella que ilumina el sendero también. Canta, canta, camino a Belén, con la burriquita y el dios de Israel. Vamos todos cantando, camino a Belén, con los pastorcitos y las ovejas también. Canta, canta, camino a Belén, para adorarle y a bendecirle también. Junto con Chicho, que va camino a Belén. ¿Qué tal si saludamos a nuestro hermano Chicho también desde Monterrey? Chicho va, camino a Belén, San José y María van hacia Belén, con la estrella que ilumina el sendero también. Canta, canta, camino a Belén, con la burriquita y el dios de Israel. Vamos todos cantando, camino a Belén, con los pastorcitos y las ovejas también. Canta, canta, camino a Belén, para adorarle y a bendecirle también. Vamos a prepararnos entonces con este canto alegre. Cantemos alegre este aguinaldo junto al grupo Camino a Belén. Cantemos alegre este aguinaldo junto al grupo Camino a Belén. que al mundo ha venido el dios redentor. Cantemos alegre este aguinaldo junto al grupo Camino a Belén. Cantemos alegre este aguinaldo junto al grupo Camino a Belén. que al mundo ha venido el dios redentor. Que al mundo ha venido el dios redentor. Seda y oro sus cabellos de los cielos son destellos. Cantemos alegre es un canto de amor que al mundo ha venido el dios redentor. Que al mundo ha venido el dios redentor. Cantemos alegre es un canto de amor que al mundo ha venido el dios redentor. Que al mundo ha venido el dios redentor. Que al mundo ha venido el dios redentor. Son sus manos primorosas del emperio frescas rosas. Son sus manos primorosas del emperio frescas rosas. Cantemos alegre es un canto de amor que al mundo ha venido el dios redentor. Que al mundo ha venido el dios redentor. Cantemos alegre es un canto de amor que al mundo ha venido el dios redentor. Que al mundo ha venido el dios redentor. Cristo fruto de María trajo al mundo la alegría. Cristo fruto de María trajo al mundo la alegría. Cantemos alegre es un canto de amor que al mundo ha venido el dios redentor. Que al mundo ha venido el dios redentor. Cantemos alegre es un canto de amor que al mundo ha venido el dios redentor. Que al mundo ha venido el dios redentor. Saludamos con mucho cariño a la señora Milagro Durán que va camino a Belén. Milagro Durán va camino a Belén. San José y María van hacia Belén con la estrella que ilumina el sendero también. Canta, canta camino a Belén con la burriquita y el dios de Israel. Vamos todos cantando camino a Belén con los pastorcitos y las ovejas también. Canta, canta camino a Belén para adorarle y a bendecirle también. La señora Milagro nos escribe desde YouTube. Pero va con todas las figuras del nacimiento, ¿ah? No, qué bien, imagínese. Excelente, excelente. Y de eso se trata la Navidad, de eso se trata el tiempo de Adviento. Y agradecemos a todos los que nos acompañan a través de YouTube, de Instagram, de nuestra página www.radionatividadtv.com Muchísimas gracias de verdad por ese apoyo, por esa sintonía. Gracias, muchísimas gracias porque sabemos que ustedes son parte de todo, de toda esta familia, de todo esto que nosotros colocamos. El Señor nos coloca aquí como una lucecita para todos ustedes, para alegrar esos corazones. Sabemos que hay muchas personas que en estos momentos están solas, que se sienten angustiadas y deprimidas. Con todo esto nosotros queremos llegar a cada uno de ustedes, a cada corazón, a cada familia, para que haya esa alegría, para que podamos compartir, no importa lo poco que haya o lo mucho, lo importante es compartir en familia. Porque Navidad no son los regalos materiales. Por aquí nos escribieron en YouTube, Navidad lo más importante es que el niño Jesús nazca y viva permanentemente en nuestros corazones. Pero el niño Jesús toca la puerta. Y nosotros debemos decidir, ¿verdad? ¿Qué ha sido, Orisita? Si le abrimos. Exactamente. Si le abrimos o dejamos esa puerta cerrada, yo pienso que mejor debemos abrirla, ¿verdad? Porque ese gozo, ese amor que Él nos trae, toda esa sabiduría es para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros digamos sí, como dijo la Santísima Virgen María. Y con nuestro grupo Camino a Belén, recordando que el niño Jesús toca la puerta, vamos con la parranda Tum Tum. Tum Tum, ¿quién es? Gente de Paz. Abranos la puerta que ya es Navidad. Tum Tum, ¿quién es? Gente de Paz. Abranos la puerta que ya es Navidad. Que venga el comisario primero a averiguar si son personas de orden o quieren molestar. Que venga el comisario primero a averiguar si son personas de orden o quieren molestar. Tum Tum, ¿quién es? Gente de Paz. Abranos la puerta que ya es Navidad. Tum Tum, ¿quién es? Gente de Paz. Abranos la puerta que ya es Navidad. Si es que ha nacido el niño, pues váyanse a Belén. Que yo desde mi cama le doy mi para bien. Si es que ha nacido el niño, pues váyanse a Belén. Que yo desde mi cama le doy mi para bien. Tum Tum, ¿quién es? Gente de Paz. Abranos la puerta que ya es Navidad. Tum Tum, ¿quién es? Gente de Paz. Abranos la puerta que ya es Navidad. Me están robando el sueño, me arruinan la salud. No quiero trasnocharme porque nació Jesús. Me están robando el sueño, me arruinan la salud. No quiero trasnocharme porque nació Jesús. Tum Tum, ¿quién es? ¿Cómo dice? Gente de Paz. Abranos la puerta que ya es Navidad. Tum Tum, ¿quién es? Gente de Paz. Abranos la puerta que ya es Navidad. No quiero abrir mi puerta, molesten más allá. Que el viento se los lleve a mí, denjeme en paz. No quiero abrir mi puerta, molesten más allá. Que el viento se los lleve a mí, denjeme en paz. Tum Tum, ¿quién es? Gente de Paz. Abranos la puerta que ya es Navidad. Tum Tum, ¿quién es? Gente de Paz. Abranos la puerta que ya es Navidad. En Radio Natividad todo el tiempo es Navidad. Y toquemos todas esas puertas, que ninguna se quede cerrada, para que todos gocemos de esta Navidad, del amor, de ese gozo que nos trae ese niño Jesús. Y muchas veces nuestro vecino, nuestros familiares, nuestros amigos, están esperando que toquemos a su puerta. Y le digamos, oye, ya existe el pesebre. Oye, ¿quieres hacer la coronilla del viento conmigo, la corona, encender las velitas? Oye, ¿te gustaría rezar un rosario junto a mí? Y muchas veces están esperando que toquemos a su puerta, para que se prepare también en ellos el nacimiento del niño Dios. Y yo creo que este es el momento de que toquemos todas las puertas, para que todas sean abiertas. Porque qué gozo y qué alegría es que todos podamos tocar esa puerta que deseamos y que nos abran con un gran amor. Vamos a ir despidiendo la programación especial del día de hoy, invitándolos a que sintonicen de lunes a viernes, después de la Santa Eucaristía, Camino a Belén, donde seguiremos evangelizando, cantando, compartiendo y sirviendo al Dios de Israel a través de esos propósitos que cada noche, después de cada tema, tenemos preparados para ustedes. ¿Y qué propósito, aparte de eso, podemos dejar esta noche tan hermosa donde queremos tocar todas esas puertas, José David? Yo creo que el propósito más idóneo es, al ejemplo de María y José, tocar la puerta de alguien que lo necesite para orar, para hacer un pesebre, ayudar a la decoración, esas cositas, esos detalles. En eso está ser buen cristiano y, como dice el mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo. Así es, y sobre todo, para que haya conversión. Esa conversión que nos habla esta segunda semana del Tiempo de Adviento. Tenemos listo el último tema de la noche y nada más y nada menos que para nuestro amado San José, un tema hecho y compuesto por la inspiración del Espíritu Santo a través de nuestra hermana María Francia Pérez. ¡Vamos todos juntos a acompañarla! Durante tiempos muy remotos, nació de una gran familia y descendiente del Rey David. Se formó en el pueblo de Nazaret y aprendió a trabajar con su papa y su mamá. Ellos le enseñan todo lo necesario para vivir en armonía y paz. ¡Oh San José, custodio del Redentor! ¡Oh, me fue por ti laborioso, genio en su carpintería! Padre y ejemplo del mundo, patrono de nuestro pueblo. Cuida de todos nosotros como cuidaste a Jesús y a nuestra madre María. Cuida de todos nosotros como cuidaste a Jesús y a nuestra madre María. A los doce años de su vida, callado y humilde vivía. Judío de nacimiento, se educó en la ley de la Torá. Y así ayudó en el hogar, también creció un poco más. Y con el tiempo ayudó a otros niños a desarrollar su labor en el hogar. ¡Oh San José, custodio del Redentor! Hombre fuerte y laborioso, genio en su carpintería. Padre y ejemplo del mundo, patrono de nuestro pueblo. Cuida de todos nosotros como cuidaste a Jesús y a nuestra madre María. Cuida de todos nosotros como cuidaste a Jesús y a nuestra madre María. Si pasaron los años en su tierra y San José se convirtió en el esposo de nuestra madre. Y con un bastón que floreció. Y cuando José se fue a la presencia de Dios, lo recibieron todos los angelitos a disfrutar de la gloria de Dios. ¡Oh San José, custodio del Redentor! Hombre fuerte y laborioso, genio en su carpintería. Padre y ejemplo del mundo, patrono de nuestro pueblo. Cuida de todos nosotros como cuidaste a Jesús y a nuestra madre María. Cuida de todos nosotros como cuidaste a Jesús y a nuestra madre María. No debemos olvidar a mi patrono, obediente y tan fiel servidor. Con mi Jesús adormecido en sus brazos, descansando junto a su corazón. Pues yo te quiero ofrecer este tributo de honor. A ti confío todas mis intenciones y deseo de mi corazón. Pues yo te quiero ofrecer este tributo de honor. A ti confío todas mis intenciones y deseo de mi corazón. ¡Oh San José, custodio del Redentor! Hombre fuerte y laborioso, genio en su carpintería. Padre y ejemplo del mundo, patrono de nuestro pueblo. Cuida de todos nosotros como cuidaste a Jesús y a nuestra madre María. Cuida de todos nosotros como cuidaste a Jesús y a nuestra madre María. ¡Bravo! Un fuerte aplauso para Camino a Belén, grupo musical en vivo, para Randa, Guinaldo y Villancico, para la gloria del Dios de Israel. Muchísimas gracias a todos ustedes y a ese público maravilloso que estuvo esta noche. Bueno, los dejamos con lo que dice esa canción. Pidiendo a San José que cuide de todos nosotros como cuidó a su niño Jesús y también a María. Bendecida noche para todos. Recuerden que llegamos... Bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de nuestra administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Muchísimas gracias, María Francia. Muchísimas gracias, Carlos, Francisco, Martín, nuestro grupo Camino a Belén y todos ustedes, público maravilloso, que Dios les bendiga. Y a todos ustedes que estuvieron en sintonía y allí en todas las redes. Que Dios, Mamita María y San José nos bendiga a todos. Nos despedimos con el tema musical de Camino a Belén. Muchas gracias. Natividad va Camino a Belén. San José y María van hacia Belén. Con la estrella que ilumina el sendero también. Canta, canta Camino a Belén. Con la burriquita y el Dios de Israel. Vamos todos cantando Camino a Belén. Con los pastorcitos y las ovejas también. Canta, canta Camino a Belén. Para adorarle y a bendecirle también. Natividad va Camino a Belén. San José y María van hacia Belén. Con la estrella que ilumina el sendero también. Canta, canta Camino a Belén. Canta, canta Camino a Belén. Con la burriquita y el Dios de Israel. Vamos todos cantando Camino a Belén. Con los pastorcitos y las ovejas también. Canta, canta Camino a Belén. Para adorarle y a bendecirle también. Vamos todos a Belén que llegó la Navidad. Vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Canta, canta Camino a Belén. Vamos todos a Belén que llegó la Navidad. Vamos todos a cantar en la Natividad. Natividad, Natividad, Natividad. Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad. Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar. La fe y la esperanza en ti renacerán. Sentirás cada instante su amor y su bondad. Vamos todos a Belén que llegó la Navidad. Vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén que llegó la Navidad. Vamos todos a cantar en la Natividad. Somos la voz de Dios. Y tú eres también. Somos la voz de Dios.